Muy buenas a todos amigos, poneros cómodos porque en este vídeo os voy a explicar cómo subir vuestra capacidad de carga para que podáis llevar más objetos. Como bien sabéis todos, la capacidad de carga es el peso del inventario que puede soportar V, pero ¿y si os dijera que lo podéis aumentar mucho? De esta forma os vais a preocupar muchísimo menos en ir desmantelando o vendiendo cosas para que podamos tener un peso ligero y movernos mucho más rápido. La primera forma que os muestro es la de poner modificadores que aumentan el peso en cualquier prenda de ropa. Estos modificadores los podremos comprar en tiendas de ropa, lo recibiremos como recompensa, farmeando de los enemigos eliminados, en cualquier maleta, caja, taquilla, todo lo que podamos abrir. Podremos conseguirlo de muchas formas, pero realmente es algo que no os voy a aconsejar porque tener un mod para aumentar el peso a la vez es malgastar un hueco de modificador para poner una ventaja que nos pueda ir mejor. Yo os la enseño, pero yo no os la voy a aconsejar. La segunda es una forma muy rápida y la vamos a tener desde que iniciamos el juego y subimos de nivel por primera vez. En la rama de habilidades constitución veremos una rama de habilidad que se llama aptitud física. Aquí dentro encontraremos una habilidad que se llama mula, que lo que hará será subir 60 puntos de golpe a nuestra capacidad de carga. Este en particular sí que os la voy a aconsejar porque desde el principio la podremos poner y lógicamente al principio del juego, al no tener armas potentes o ropa que no nos dé mucha ventaja de blindaje, pues iremos recogiendo todo lo que encontremos y si hacemos esto, pues lógicamente llenaremos enseguida nuestra capacidad de carga, por lo tanto tendremos más espacio. La tercera que os voy a mostrar la podremos hacer mientras vamos jugando, aunque tenemos un bug que nos permitirá hacerlo en minutos. Eso sí, en el nuevo parche no puedo asegurar al 100% que funcione porque realmente yo, como esto yo ya lo he hecho, al tenerlo completo no lo puedo repetir, por lo tanto si hay algún compañero que lo esté probando y sepa si funciona al 100% o no, pues que nos lo deje en los comentarios, así nos enteraremos todos. Y bueno, pues como decía, si vamos jugando tranquilamente iremos subiendo esta habilidad sola, pero existe una forma más rápida, como os he comentado hace un minuto, que permite subir esta progresión de la habilidad en minutos gracias a un glitch, que sería ir a cualquier matasanos, comprar un ciberware que se llama berserker, salir a la calle, tendremos que activar con los gatillos superiores el poder, por decirlo así, el berserker, que será pues lanzar el poder con el R1 y L1 en el caso de Play o LB y RB en el caso de Xbox. Y lo que hará será entrar en un estado de frenesi donde lo que tendremos que hacer será correr y mientras corremos darle al botón de deslizar y cuando esté deslizando V tendremos que entrar al menú, es decir, al menú del inventario, por decirlo así, no pausar el juego, sino al menú donde iremos al inventario. De esta forma, lo que va a hacer la progresión de esta habilidad será subir automáticamente sola, no tendremos que hacer nada más. Mientras vayamos avanzando esta progresión de habilidad nos darán en el nivel 2 más 20 de capacidad, cuando lleguemos al nivel 6 nos van a dar 40 más de capacidad y cuando lleguemos al nivel 13 nos darán 100 más, es decir, en este progreso de la habilidad nos van a dar un total de 150 puntos de capacidad máxima. La última forma va a ser que compréis otro ciberware que hace un aumento del 20% de la capacidad máxima que tengamos, es decir, que si tenemos por ejemplo 100 de capacidad nos va a dar 20 puntos más, si en el momento de equiparlo tenemos 400 puntos de habilidad nos va a dar 80 puntos de capacidad más. Este ciberware está disponible en casi todos los matasanos de la ciudad de Night City y se llama huesos de titanio. Cuando queráis ver vuestra capacidad máxima simplemente tendréis que acceder al menú y arriba a la derecha encontraréis el peso máximo que en ese momento soporta V. Entonces otra cosa muy importante que tenéis que saber es que todos los objetos, todas las armas y todo lo que son las ropas, pues tienen un peso. Este peso lo podremos ver si pasamos el cursor por encima del objeto que queráis visualizar y abajo a la izquierda encontraréis una especie de peso donde pone el peso de ese objeto. La suma total es lo que hará la capacidad total máxima que podéis soportar, ¿vale? Pues nada chicos, el vídeo está aquí. Espero que este vídeo os haya convertido en un auténtico Doraemon, que os haya ayudado, que os haya gustado. Deja likeazo si es el caso. Déjame en los comentarios qué es lo que más sueleis llevar. Yo por ejemplo suelo llevar muchísimas armas. La ropa normalmente, bueno, si quiero ir de coña pues me la cambio y si no pues siempre llevo la misma, no sé que encuentre algo mejor. En el caso de lo que son las armas sí porque voy haciendo builds, voy haciendo mis tonterías, bueno voy haciendo varias cositas y sí que es motivo para ir lleno de armas. Así voy pues, bueno, probando. ¿Por qué no? Pues ya está chicos, lo dicho. Espero que os haya gustado. Nos vemos al próximo. ¡Chao!